Como parte de las prestaciones laborales de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Río Verde, recibirán durante este 2023 un aumento salarial del 4.2%, informó el secretario general Andrés Blas Hernández, esto durante la firma del convenio con el gobierno municipal. Después de habernos reunido varias veces con la administración municipal encabezada por nuestro presidente Arnold Porviola Román, hemos concluido ya lo que son las pláticas de negociaciones del incremento al salario, que corresponde a este año 2023, una vez habiendo presentado de nuestra parte desde diciembre, se considera dentro del presupuesto de egresos las necesidades del sindicato, dentro de ellas el incremento al salario correspondiente a este año, y pues el día de hoy se está finiquitando ya este importante acuerdo, se ha determinado un 4.2% directo al salario con efecto retroactivo al día primero de enero a la fecha. Entonces esto también conlleva a que las demás prestaciones, horas extras o primas de vacaciones también están incluidos en el retroactivo. El alcalde Arnold Porviola Román informó que además trabajan ya en la donación de un predio donde puedan tener oficinas dignas, espacio que además servirá para brindar capacitaciones a la ciudadanía. Es una petición que ya la hicieron de administraciones anteriores, por algún motivo no se había podido lograr, pero nosotros estamos en la mejor disposición, ya elegiré órdenes a la síndico IGA y de igual manera que trabaje de la mano con el sindicato para poder otorgarles este terreno, que va a ser un terreno para que ellos se puedan coordinar, que se puedan agrupar, que platiquen, que ahí vean todo su sistema de trabajo y para apoyar a cada uno de los agremiados, por supuesto, para sus diferentes actividades. Andrés Blas Hernández señaló que serán 215 trabajadores tanto activos como jubilados quienes gozarán de este beneficio. Destacó que además trabajan en otras acciones para mejorar las condiciones laborales de cada trabajador. Algunos puntos bastante importantes que conlleva, sabemos, consideraciones de parte de la administración, por ejemplo, las jubilaciones a algunos trabajadores que ya cumplieron sus años de servicio, así como también por cesantía, de los cuales han sido ya tramitadas desde la administración sindical pasada, unas desde el 2021, 2022 y muy seguramente en este año 2023, pues estaremos por ahí también presentando las proyecciones para que se tengan a bien las consideraciones, a efecto de que se pueda dar este beneficio derecho para los compañeros trabajadores y algunos otros movimientos que están pendientes como movimientos escalafonarios, así como también algunas nivelaciones de sueldo que ya están por definirse, así como también se nos acaban de dar unas bases para tres trabajadores y trabajadoras que estaban pendientes de otorgársele con base al convenio colectivo. Durante la firma del convenio de salarios, estuvieron presentes también el secretario general Víctor Ángel Mancilla Cervantes, los síndicos Edgar Narváez y Claudia Elena Juárez, y el jefe de personal Juan Jesús Silva López. Para Noticieros CableRB, Anda Ramos.